Bueno, un minuto ya Jesús lo ha dicho, pero bueno, no valgo ahora mismo un pimiento, o sea, no podéis imaginar, o sea, he dormido una hora a noche después de no sé cuántos cambios de avión, etcétera, y no sé si entre el jet lag y mis historias personales, pues no he descansado casi nada, y hemos estado toda la mañana cinco horas dando formación, y bueno, con lo bien que se come aquí al mediodía, estoy, pero en fin, pero claro, siempre me gusta venir a Barcelona, me encanta, Jesús lo sabe, y este tema me apasiona tanto que creo que con esa combinación de sitio y tema, voy a sacar ahí un extra de esfuerzo para compartir con vosotros la experiencia de hoy, este es un tema complejo, voy a intentar en una hora hacer una presentación de lo que sería el marco de reflexión que vamos a usar, pero sinceramente me parece muchísimo más interesante lo que viene después, o sea, si vamos a hablar de inteligencia colectiva, vamos a dar el ejemplo, y vamos a reflexionar colectivamente, después de mi presentación, que voy a dar unas pautas, voy a intentar ordenar el tema más o menos, estructurarlo, porque ya vais a ver que uno de los problemas que tenemos en la inteligencia colectiva es que falta estructura, falta pauta, falta orden, para que la conversación no sea un gallinero, sino que sea, que no genere tanto desgaste, para que podamos entendernos, entonces, en una hora voy a intentar proponeros cuál sería el marco metodológico del tema y después ya, preguntas, respuestas, debates, lo que queráis vosotros hablar, ¿no? Bien, entonces, sobre el tema de hoy, en primer lugar, reconocer que es un tema complejo, un tema complejo, hasta el punto que puede implicar hasta temas estadísticos, porque cuando hablamos de sabiduría de multitudes, hablamos de colectivos, hablamos de hasta qué punto grandes cantidades de personas pueden llegar a conclusiones más inteligentes que personas aisladas, esto implica a veces análisis que tiene que ver con factores estadísticos que hacen el tema bastante complejo, o sea, que hay un tema de, por un lado, la inteligencia colectiva ha sido tratada desde una visión periodística y, por otro lado, ha sido tratada desde una visión académica, entonces, a mí me gustaría encontrar un punto intermedio que no sea demasiado rocoso de explicar, pero que al mismo tiempo nos cuide un poco el rigor, porque creo que aquí está haciendo falta mucho rigor en el mundo de la... en los debates que se están haciendo sobre inteligencia colectiva, ¿sabéis que ahora mismo estamos en una ola donde están de moda los procesos participativos y basta con que temas de este tipo salten a la política para que se vuelvan temas mediáticos? Hoy en día se habla mucho de procesos participativos y yo creo que está haciendo falta un poquito de rigor a la hora de discutir sobre estos temas, ¿no? No digo que voy a aportar yo el rigor, ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que todos tenemos que preocuparnos un poquito más por que haya rigor en este tema. Otro tema, y para mí importante, es que igual que soy un defensor y me interesa tanto el tema de la inteligencia colectiva, reconozco que también existe la estupidez colectiva. Y suelo hablar mucho, de hecho, me pasa que casi siempre me pregunta más por la estupidez colectiva que por la inteligencia colectiva. Creo que cuando los grupos se juntan a discutir temas o a resolver problemas o a llegar a comportamientos colectivos, a juicios colectivos, el grupo puede ser muy inteligente, pero tenemos ejemplos de grupos que han actuado de una manera estúpida. Entender lo de estupidez colectiva es un poco exagerado el término, pero suelo decir que hay una estupidez colectiva o hay un comportamiento de estupidez colectiva cuando el grupo toma una decisión que contraviene a sus intereses. Y eso ocurre, ocurre en muchos ámbitos, que al final no puedes entender cómo un colectivo ha tomado una decisión que realmente es la peor que podía tomar como grupo. Yo quiero reconocer que yo también tengo muchas dudas, estoy en una reflexión, estoy escribiendo un libro y cada día sé que no sé nada. O sea, cada vez me doy cuenta que cada vez me encuentro con dilemas más complejos que me plantean las conferencias, las charlas y me doy cuenta que tengo más preguntas que respuestas. Por lo tanto, por eso es que tengo tanto interés también que en la segunda parte de la charla podamos debatir sobre el tema y que surjan esos dilemas, esas paradojas que rodean la inteligencia colectiva y podamos discutir entre todos. Y por último me gustaría que vosotros, digamos que no me gustaría que mi charla cayera en ese territorio que a mí me desagrada tanto, que es el territorio de la retórica buenista. Es muy fácil y es muy políticamente correcto decir que la participación es buena y es muy fácil decir que yo quiero participación, es muy fácil decir que los procesos participativos son cosas buenas. Lo que es difícil es pasar de la retórica a la realidad, lo que es difícil es pasar de la teoría a la ejecución, ahí es donde está lo difícil. Lo más difícil de todo es la acción colectiva. Ya es difícil la deliberación colectiva, ya podéis imaginar lo complejo que es la acción colectiva. Entonces yo no quiero en ningún momento construir una narrativa que sea retórica y constantemente me estoy peleando conmigo mismo porque amo este tema y tengo una enorme tentación por amarlo demasiado. Y por eso le comentaba a Jesús que el libro que estoy escribiendo ha empezado a construirse a partir de un capítulo donde analizo todos los defectos de la inteligencia colectiva. O sea, estoy construyendo el edificio a partir de qué errores o fallos nos puede llevar los procesos de inteligencia colectiva para a partir de ahí encontrar soluciones de diseño que intenten resolver esos problemas o esas críticas que se le han hecho a la inteligencia colectiva que para mí son muy razonables. Que para mí son muy razonables por la experiencia que hay. Por tanto no quiero que hagan retórica. Si tengo que elegir prefiero que respetemos la evidencia empírica. Entonces si vosotros desde vuestra experiencia creéis que la inteligencia colectiva ha fallado en cosas o parece que es una cosa que no, que es más mito que realidad o parece que los grupos son mayoritariamente estúpidos y no inteligentes, pues decirlo y lo charlamos y lo conversamos. Bueno, para entendernos, bueno, ¿qué es esto de inteligencia colectiva? Yo pensé que iba a ser fácil definirlo y me he dado cuenta que, bueno, que hay reflexiones de todo tipo, hay muchas visiones. Entonces a mí se me ocurrió definirlo de un modo siguiente. Yo dije, bueno, inteligencia colectiva es una palabra compuesta que tiene dos palabras, que es inteligencia colectiva. Vamos a ver qué entendemos por inteligencia. Vamos a entender qué tenemos por colectivo y después lo mezclamos a ver qué da esto, ¿no? Entonces inteligencia, tú reúnes 20 personas y la pregunta, ¿qué es inteligencia? Y hay 20 conceptos distintos. De las inteligencias múltiples a la inteligencia creativa a la inteligencia... Cada uno la define como quiera, ¿no? Yo después de dar muchas vueltas me encontré con esto, lo conversé con gente y creo que la mejor forma de definir lo que es la inteligencia es saber escoger. Yo creo que eso es un resumen súper inteligente de lo que sería una persona inteligente. Para mí, una persona es más inteligente si sabe tomar las mejores decisiones posibles. Cada vez que la vida nos plantea caminos distintos, el saber escoger cuál puede ser, no el mejor, porque maximizar no es fácil, pero al menos que podamos elegir opciones que satisfagan nuestros intereses, yo creo que eso es una expresión de inteligencia. Por tanto, para mí, si un grupo es inteligente es porque un grupo sabe, no una decisión concreta, sino a lo largo del tiempo tomar decisiones que satisfacen sus intereses. Bueno, ¿y qué es colectivo? Colectivo, que parece un término sencillo, para mí colectivo es un grupo de personas que tienen interdependencias entre sí y esto es un tema importante de dejarlo claro. O sea, cualquier grupo de personas que se juntan no son colectivos si no tienen interdependencia. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de problemas, una serie de decisiones que uno tiene que tomar en la vida que son estrictamente individuales. ¿Por qué son individuales? Porque no afectan la libertad de otros. Esta famosa frase, ¿no? Mi libertad termina cuando empieza la libertad de otros, ¿no? En la medida que mi libertad, en la medida que yo al tomar una decisión estoy afectando la libertad de otros, ahí hay una relación de interdependencia. Y al haber una relación de independencia aflora un problema colectivo. Tendremos que discutir tú y yo, tendremos que negociar tú y yo a qué punto llegamos para que mi libertad se ejerza respetando la tuya. ¿No? Entonces, aquí hay problemas colectivos, entonces un problema colectivo es aquel donde hay interdependencia. ¿Ejemplos de esto? Pues ya pondré ejemplos. Bueno, entonces, ¿qué es inteligencia colectiva? Yo llegaba un poco a esta definición y aquí viene la tercera pata de la definición, que es el concepto de agregación. Capacidad de agregar y he puesto en corchete colaborativamente y ya explicaré por qué. Capacidad de agregar las acciones y opiniones individuales de un grupo en una decisión o comportamiento colectivo. ¿Qué significa esto? Por eso el término agregación es importante. Cuando hablamos de inteligencia colectiva tiene que haber un fenómeno de agregación. ¿Qué significa agregación? Que, por ejemplo, aquí puede haber unas 70 o 80 personas. Cada persona que está aquí hoy tiene preferencias individuales. Con respecto, yo pongo un tema aquí en la mesa que lo vamos a discutir y que vamos a tomar una decisión. Podemos tomar una decisión o podemos llegar a un acuerdo para llegar a un juicio colectivo sobre un tema. Un diagnóstico o una interpretación sobre un problema. Yo pongo el problema aquí, cada uno de vosotros tiene preferencias individuales, juicios individuales. Si hablamos de inteligencia colectiva será el proceso de ver cómo agregamos las preferencias individuales en un juicio o una decisión colectiva que representa el grupo. Entonces aquí ya tenemos el primer problema y es cómo basamos de un conjunto de juicios y preferencias individuales en una opinión colectiva o en una decisión colectiva. Y ahí es donde vienen las dificultades. Es decir, la manera de transformar opiniones individuales en una opinión colectiva. Entonces lo que está en el medio es el proceso de agregación. Agregar opiniones individuales para convertirlas en una opinión colectiva. Entonces, para que se entienda un poco mejor esto, os he traído ejemplos. Las elecciones generales de un país es un proceso de inteligencia colectiva. Lo que hacemos ahí es agregar preferencias individuales, o sea, yo quiero votar a tal partido, yo quiero votar a tal partido y de alguna manera tú utilizas un mecanismo de agregación para juntar esas opiniones y llegar a una decisión que representa el colectivo. He puesto entre paréntesis el mecanismo de agregación que se usa en cada caso. En el caso de unas elecciones, el mecanismo de agregación que se usa es la votación. Hay una votación, gana la mayoría. Y esa es la decisión que se entiende como colectiva. Cuando se dice España ha elegido tal gobierno, Cataluña ha elegido tal gobierno, es porque la agregación de las preferencias individuales ha conducido a ese resultado colectivo. La aprobación del presupuesto de una comunidad de vecinos. ¿Qué mecanismo se utiliza para agregar? Bueno, habitualmente hay una deliberación entre los vecinos y si no nos ponemos de acuerdo, lo ideal sería una deliberación por consenso, si no nos ponemos de acuerdo terminamos votando y se toma una decisión. Fíjense que en los ejemplos que estoy poniendo estamos hablando de colectivos porque os dais cuenta que hay relaciones de interdependencia. Si hay un dinero, si la urbanización es un espacio compartido y todos tenemos que usar el mismo dinero para la piscina, para la entrada, para el edificio, hay un problema colectivo y como hay un problema colectivo lo tenemos que decidir colectivamente y por tanto tenemos que buscar de alguna manera, alguna metodología que nos permita ser más inteligentes como colectivo. Eso significa que el presupuesto, si lo queremos optimizar desde el punto de vista de los intereses de la organización, habrá que ver la manera en que agregamos las opiniones de sus habitantes. Bueno, el movimiento 15M, el movimiento 15M también ha sido otro ejemplo de interés colectivo. En este caso el mecanismo de creación ha sido emergencia, ha sido autoorganización. No había unos líderes claros, no había un marco de gestión inicial, eso se fue construyendo después y realmente emergió la inteligencia colectiva a través de un proceso de autoorganización. La Wikipedia, la Wikipedia es otro ejemplo de inteligencia colectiva. Es un diccionario construido colaborativamente donde básicamente lo que hace es colaborar, se delibera, se colabora, hasta que se llegan a definiciones, como sabéis de la Wikipedia, que se construyen por muchas personas. Hombre, las búsquedas en Google Search, las búsquedas en Google también son un fenómeno de inteligencia colectiva. Lo que pasa es que el mecanismo de agregación, en este caso, es un mecanismo que se llama por algoritmo, por algoritmo. Hay un algoritmo, hay un agregador del externo que es Google, todos hacemos búsquedas, Google rastrea todas las búsquedas que hacemos, agrega ese conocimiento y te da como resultado una búsqueda, unos enlaces que son resultados de haber agregado el conocimiento de muchísimas personas. Fíjense que en este caso, a diferencia de los anteriores, hay un agregador externo al colectivo, el que coge esos datos, los procesa y te da un resultado definitivo. Bien, entonces, a mí me gustaría hacer una distinción que no es solo teórica, yo creo que es importante, lo que vamos a hablar después, entre inteligencia colectiva e inteligencia conectiva, que a veces se confunde y a mí me gustaría diferenciar una idea de la otra. La inteligencia conectiva, tanto una como la otra son válidas, son importantes, pero para que veáis en qué parte yo me voy a centrar. Inteligencia colectiva sería la inteligencia que conseguimos las personas a escala individual por conectarnos a redes. Cuando vamos a redes sociales, intercambiamos información. Cuando vamos a una comunidad de práctica, intercambiamos información. Cuando vamos a Twitter y compartimos información con nuestra red, a escala individual estamos consiguiendo, en principio, ser más inteligentes, porque conectándonos a una red, compartimos conocimiento con nuestra red. De modo que cuando hablamos de inteligencia conectiva, lo que estamos hablando es de una inteligencia individual que se mejora gracias a acceder a redes. Pero fíjense que lo que hacemos con la inteligencia conectiva es amplificar la inteligencia individual gracias al acceso a redes. Sin embargo, en la inteligencia colectiva, con L, ponemos el centro de la reflexión en el grupo. De modo que, del mismo modo que en la inteligencia conectiva amplificamos la inteligencia individual, en la inteligencia colectiva amplificamos la inteligencia social. De modo que, cuando hablamos de inteligencia colectiva, estamos hablando de cómo un colectivo agrega conocimiento e información para llegar a decisiones que son de índole colectiva. No sé si entendéis la diferencia. Me gustaría, la inteligencia colectiva es muy importante, es útil, nos está haciendo más inteligentes en principio. Pero a mí me interesaba más centrarme en cómo los grupos, cómo los grupos toman decisiones colectivamente más inteligentes con respecto a temas que son problemas de esencia colectiva. Como el ejemplo que he puesto de la urbanización, el ejemplo que he puesto de un referéndum, el ejemplo que he puesto de unas elecciones, y ahí es donde yo me quiero centrar. Bien, después hay otra distinción que tampoco es mera teoría, que es importante, entre lo que conocemos como inteligencia colectiva colectada y colaborativa. Esto suenan palabrejas complicadas, pero vais a ver que es más sencillo de lo que parece. En la colectada, el agregador es externo. De hecho, en la colectada ni siquiera hay colaboración. Vamos a suponer que llega una persona, os pone una plataforma web y empieza y os pide que metáis una serie de datos. Vosotros metéis una serie de datos cada uno y esa persona tiene un algoritmo o tiene una app que agrega esa información y genera un resultado colectivo. Es el caso de Google. Cada uno de vosotros ha hecho una búsqueda por su cuenta de manera individual, pero ha habido un agregador que es Google que agrega la información y entrega un resultado colectivo. Por eso se dice colectada. Es el caso de Amazon. Cuando Amazon te entrega y te dice a ti, te recomienda, las personas que han comprado este libro, habitualmente compran estos otros. ¿Qué es lo que ha hecho Amazon? Ha cruzado información de un montón de gente que ha comprado el libro que tú has comprado, colectivamente lo ha agregado y te entrega una respuesta, un resultado que tiene que ver con unos patrones de búsqueda. Pero os dais cuenta que en el fondo no hay colaboración ninguna entre las personas que compran los libros. Sencillamente tengo un agregador externo que colecta toda esa información y entrega el resultado colectivo. Eso es inteligencia colectiva porque cuando a mí me dicen que muchísima gente ha comprado el libro que yo he comprado, yo me estoy beneficiando de una información que ha sido construida colectivamente. Mientras que en la colaborativa hay una conciencia de que colaboramos. Por ejemplo, en Wikipedia. En Wikipedia, cuando la gente está en la Wikipedia y está editando una definición, es consciente de que hay otro editor, que hay intercambio. Estamos construyendo algo de manera consciente. De modo que lo que quiero decir con esto es que no toda inteligencia colectiva implica colaboración. Puede haber inteligencia colectiva que no haya colaboración. Porque hay un agregador externo que permita agregar esa información. Después podemos ya profundizar más en este tema. Después, la última matización en cuanto a taxonomías de este tema. Hay una gran diferencia a la hora de discutir sobre inteligencia colectiva cuando se aplica un enfoque de management a cuando se aplica un enfoque social. Y voy a intentar explicar cuál es la diferencia. El enfoque de management, que es muy empresarial, lo que hace es lo siguiente. El objetivo del enfoque de management, es decir, perdónen que utilice el anglicismo crowd, pero crowd sería multitudes, grupos, colectivos grandes. El enfoque de management dice, esto es un colectivo, yo soy una empresa, ¿qué tengo que hacer para extraer el máximo de valor del colectivo que me sirva a mí? Yo voy al colectivo, chupo todo lo que puedo del colectivo, os pongo a jugar, os pongo a trabajar, e intento absorber lo máximo que pueda de la sabiduría que tiene ese colectivo, pero para mi provecho. ¿Me explico? Mientras que el enfoque social es al revés. Imagina, aquí tenemos el colectivo y aquí tenemos el convocante del proyecto de inteligencia colectiva. En el caso de management, hay una entidad que el típico, por ejemplo, proyecto de crowdsourcing, que están tan de moda, se lanza una convocatoria de crowdsourcing, el colectivo participa, se recoge los resultados y muchas veces el que convoca se apropia el resultado y se beneficia sin devolver al colectivo el resultado. Entonces, en esos casos, puede que pague dinero o incentivo cualquiera, pero al final os dais cuenta que el colectivo, como resultado del proceso, no se ha vuelto más inteligente. El que se ha vuelto más inteligente es el que convocó el proceso. ¿Me explico? Que puede ser una empresa, una asociación, lo que sea. Mientras que en el segundo caso, ponemos el centro en el colectivo. De modo que en el segundo caso, lo que nos interesa es qué hacemos en el colectivo para hacer al colectivo más inteligente. El meollo está en qué tenemos que introducir en los procesos de inteligencia colectiva para que cuando termine el proyecto, el grupo sea más inteligente de lo que era cuando comenzó. Y sinceramente, eso no interesa tanto a las empresas. De hecho, cuando yo trabajo con empresas, temas de inteligencia colectiva, una de las cosas que más trabajo con ellos es hacerle ver que si ellos en su proyecto no hacen más inteligente al colectivo, si no hacen más inteligente al colectivo, los provechos que sacarán van a ser muy parciales. La mejor manera de que la empresa gane es permitiendo que gane el colectivo, que el colectivo crezca, porque el colectivo va a estar más motivado y se va a sentir más dueño del proceso. Entonces, parece un poco paradójico, pero mientras más dueño se sienta del proceso, el colectivo, probablemente más resultados va a conseguir la empresa. Entonces, es muy importante, yo soy de la escuela, digamos, del enfoque social y creo que es muy importante que el centro se ponga en el colectivo, ¿no? Bien. Otro tema interesante, que son los retornos. A ver, cuando hay un proceso de inteligencia colectiva, hay un proceso donde la gente participa, discute, debate, delibera, etcétera, etcétera. Y al final del proceso, hay unos resultados, ¿vale? En cualquier proyecto de inteligencia colectiva hay un proceso donde hay una participación colectiva y cuando termina el proceso, se entregan unos resultados, que puede ser una acción colectiva, puede ser una ley nueva, puede ser un plan estratégico de una organización, puede ser un producto cualquiera. Ese sería el resultado final. Entonces, si nosotros participamos como colectivo en un proyecto de inteligencia colectiva, puede ocurrir que el proceso sea muy rico para los participantes, cuando es muy rico digo que es creativo, que hay aprendizaje, el propio proceso, tú sacas valor del proceso, lo que llamaríamos la experiencia de haber participado, pero a lo mejor el resultado se cierra. A lo mejor el resultado se lo lleva la organización que convocó. Ese sería un escenario, ¿vale? Pero podría haber un escenario B donde el proceso sea aburrido, imagínate que te digan contar el número de aves que pasan por el techo de tu casa. Esto puede ser un proyecto de inteligencia colectiva, porque de hecho lo hay, hay un proyecto que se llama E-Birds, que es gente que va contando los pájaros que ve y va informando y va subiendo los contenidos a una plataforma para que se agregue ese conocimiento. Entonces, el proceso puede ser muy aburrido, no aprende nada, pero el resultado sea beneficioso socialmente. Entonces, tú participas por el resultado. Eso también puede ocurrir. Lo ideal sería que el proceso sea divertido e interesante y que el resultado también. Ese sería el modelo ideal, ¿no? Por ejemplo, hay otro proyecto que se llama Malaria Spot, que consiste en que se comparten imágenes de microscopio de virus de malaria, virus, o sea, me equivoco, igual estoy diciendo un disparate, y entonces la gente lo que tiene que hacer es contar el número de bichitos que aparece en la imagen porque eso ayuda al diagnóstico. Entonces, es un trabajo muy aburrido. ¿Pero por qué lo hace? Porque el resultado es social, el resultado va a revertir, alguien me asegura que el resultado va a ser. Entonces, yo, no importa que no aprenda nada en el proceso porque estoy contribuyendo el resultado. Lo que uno puede ser es que no gane ni en el proceso y ni gane en el resultado. Y hay muchos proyectos que son así, que el retorno es asimétrico, totalmente. Te ponen a jugar con proyectos de carosarzin, te vuelves loco trabajando y al final ni disfrutas el proceso, ni aprendes el proceso, no terminas más inteligente, después del proceso de lo que eras cuando empezaste, ni el retorno es social, el retorno es, se encierra y es aprovechado. Ahí es equilibrio, por eso yo digo, si el colectivo no se beneficia del proceso, entonces debería beneficiarse el resultado. Y si es al revés, no se beneficia el resultado, porque no hay retorno, porque alguien se lo apropia, debería hacerlo del proceso. Entonces yo cuando hablo, cuando trabajo con las empresas en esto, siempre le insisto, si el resultado te lo vas a apropiar, el proceso tiene que ser la hostia. La gente tiene que ser una experiencia lúdica, tiene que ser una experiencia de aprendizaje, la gente tiene que disfrutar el proceso. Si eso es así, la gente al final puede estar dispuesta a que tú te lleves los resultados. Pero lo que uno puede hacer es que nos trates como curritos mecánicos y encima te lleves el resultado al final, porque entonces eso es lo que se llama un proceso de crowdsourcing asimétrico. Y eso es un tema en que tenemos que ser muy vigilantes desde el punto de vista de los que participamos. Después, otro tema del que me gustaría hablar es del famoso funnel o funnel. El que no conozca el término de funnel, funnel es como un embudo, ¿no? Es un embudo, todos los procesos de innovación funcionan como un funnel, como un embudo. Pues de hecho hay un funnel de innovación, en este caso voy a hablar del funnel o el, vamos, si queréis que no utilicen, vamos a llamarle el embudo, el embudo de la inteligencia colectiva. Ese embudo significa que cuando, por el lado de la derecha, digamos, del lado grande del embudo, entran un montón de ideas y en el lado de la izquierda del embudo, el lado más estrecho, salen unos resultados concretos que son innovaciones porque se aplican a la realidad. Pero os dais cuenta que el embudo, como se va cerrando, se van descartando cosas hasta que al final sale el resultado final, ¿no? Esto es un embudo. Entonces, ¿cómo funciona el embudo de la inteligencia colectiva? Pues tiene habitualmente estos puntos, ¿no? ¿Se puede apagar aquí? No sé si aquí se va a... ¿Se puede apagar aquí? Bueno, no, no la apagamos, está bien, está bien, perfecto. Este es el embudo. Imagínense que arriba empieza la... No tengo dónde dibujar aquí. Arriba empieza la parte ancha del embudo, ¿no? Entonces, el primer paso, digamos, lo digo para que veáis porque cuando hablamos de patologías del funnel, cuando hablamos... Yo ahora cojo cualquier proyecto de inteligencia colectiva. Analizo el proyecto y hago una especie de diagnóstico para ver dónde hay fallos o por qué al final del embudo no salen resultados buenos o por qué la gente no está contenta o por qué los resultados son negativos. Habitualmente lo que hago es que analizo el embudo paso a paso y digo, primero, ¿cómo se ha captado a los participantes? ¿Qué pasa? ¿Que hay un error de captación? ¿Participan pocos? ¿Por qué participan pocos? Porque ha habido un error en la convocatoria, un error en la gestión de la captación. Entonces, muchos embudos de estos de inteligencia colectiva fallan o proyectos, ¿por qué? Porque hemos conseguido captar a mucha menos gente de las que necesitamos para el proyecto. En todo proyecto de inteligencia colectiva hay una especie de masa crítica. Un número de personas a partir del cual el proyecto es viable. Si está por debajo de ese número, el proyecto no es viable. Ya sabéis que al final la cantidad se convierte en calidad. Si no hay cantidad suficiente, al final no llega a un proyecto de calidad. Después viene toda la fase de creatividad colectiva donde la gente empieza a dar ideas, una especie de brainstorming donde todo el mundo empieza a dar ideas y eso es una fase importante dentro del proceso. Después de la creatividad viene, después que se pone la gira viene la deliberación, la reflexión. Donde la gente discute las ideas de los demás, reflexiona, comparte opinión, me gusta tu vida por esto, por esto, te sugiero que mejores esto, te sugiero que mejores lo otro. Después viene la fase de evaluación donde hay que filtrar colaborativamente las ideas para elegir los mejores proyectos y se puedan llevar a la realidad. Después que se filtran las ideas, viene por último la toma de decisiones que sería la acción colectiva como tal, que es al final del embudo. Bueno, en cualquiera de estos cinco puntos se producen patologías en el proceso, se producen mermas, carencias, fallos, que hacen que al final del embudo no salgan acciones concretas. Por ejemplo, vosotros habéis participado seguramente en foros, en foros colectivos donde la gente empieza a discutir temas, pues el foro, se capta la gente al foro, después la gente empieza a dar ideas, después se delibera, después hay que seleccionar las ideas y pues finalmente se toman decisiones. Bueno, ya conocemos muchos proyectos colectivos que no han dado resultados porque a lo mejor en alguno de estos pasos se ha fallado. Bueno, otro tema que tenemos en estos proyectos es el, digamos, nos movemos en un continuo, nos movemos en un continuo en el que cualquier persona de las que está hoy aquí, si le planteamos un problema a resolver, un problema a cualquiera a resolver, ponle, no voy a poner un ejemplo porque no me quiero meter en un berenjenal que me suelo meter mucho, os pongo un problema y cada uno de vosotros va a tener una opinión sobre ese problema, por tanto, cada uno de vosotros de manera individual va a tener sesgos individuales respecto al problema, el sesgo puede ser ideológico, el sesgo puede ser de género, el sesgo puede ser, no sé, todos estamos llenos de sesgo, ¿no? Entonces, a escala individual todos tenemos sesgos individuales, eso no tiene ningún problema, que tengamos sesgos individuales e incluso es hasta bueno porque cuando creamos un grupo de personas para discutir sobre un tema es bueno que los sesgos individuales se junten a compartir porque entonces ahí se anulan sesgos y se llega a un resultado que puede ser mucho más rico, entonces por un lado si no hacemos inteligencia colectiva cada uno se queda con sus sesgos individuales pero si nos juntamos a trabajar juntos corremos el riesgo que haya sesgos colectivos, sesgos colectivos son sesgos sistémicos que tienen los grupos que hacen que se ponderen unos puntos de vista más que otros sin que eso estadísticamente esté justificado, entonces estos sesgos sistémicos se asocian con un concepto que se llama groupthink o pensamiento de grupo ¿qué es el groupthink o pensamiento de grupo? cuando un grupo toma una decisión que ha sido distorsionada por factores de autoridad o por presión social de tal manera que la decisión agregada del grupo no refleja realmente la suma de lo que opina el grupo por ejemplo cuando hay una persona autoritaria que impone su idea en los demás cuando unas personas se dejan comer el coco por otras y al final puede ser que el grupo llegue a una decisión que no es realmente la decisión a la que debía haber llegado por motivos por ejemplo de presiones sociales por motivos de falta de personalidad a la hora de defender tu punto de vista es decir cuando empieza la interacción entre los participantes esa interacción puede tener fallos que haga que el grupo llegue a decisiones que no sean correctas por el efecto de interacción bueno estamos cansados de ver situaciones de esas que la gente llega a una asamblea a discutir un tema parece que estaba claro más o menos cuál decisión se iba a tomar y se sale de la asamblea con otra decisión porque ha habido un grupo que ha monopolizado el debate a lo mejor y ha sido capaz de imponer su decisión esas cosas nos ocurren más a menudo de lo que nos gustaría entonces ¿cómo huir del exceso individualista pero al mismo tiempo ¿cómo huir del exceso colectivista? entonces aquí tenemos dos situaciones muy interesantes por un lado por un lado hay estudios que se han hecho que demuestran que grupo A grupo A tiene una media de coeficiente de inteligencia este famoso coeficiente de inteligencia muy superior a la media del coeficiente de inteligencia del grupo B vamos a suponer o sea el grupo A tiene a los tíos de las tías más listas y el grupo B tiene a los tíos de las tías menos listas pues se ha demostrado que el grupo que puede ocurrir perfectamente que el grupo que tiene la gente con la media de coeficiente de inteligencia más baja tomar decisiones más sabias que el grupo donde están todos los tíos más inteligentes o sea se han hecho estudios que se han demostrado que hay una cierta independencia relativa entre el resultado colectivo y la inteligencia individual porque hay algo que ocurre en el proceso de interacción que puede hacer que compense el que en ese grupo esté la gente menos inteligente pero entonces también se da un segundo escenario muy interesante que es el que viene después y es que el mismo grupo ya no hablo de dos grupos el mismo grupo puede ser más inteligente funcionando con unas reglas de interacción y puede ser sumamente estúpido funcionando con otras reglas de interacción entonces ahí hay algo que hace que cuando la gente se gusta trabajar el grupo sea más inteligente o no que no tiene que ver con lo inteligente que vienen las personas sino que tiene que ver con algo que pasa en esa máquina de hacer inteligencia colectiva algo pasa ahí por lo tanto mi tesis la tesis que yo estoy trabajando en mi libro es que la estupidez colectiva no se debe a que los colectivos sean estúpidos o no se debe a este fenómeno de las masas que las masas cuando se juntan tienden a la ignorancia para mi gran parte de los problemas de estupidez colectiva tienen que ver con como se diseñan las interacciones dentro del grupo por eso para mi la inteligencia colectiva es un desafío de diseño podemos atenuar la estupidez colectiva o podemos mejorar la inteligencia colectiva si introducimos variables de diseño de interacciones que permitan que eso se mejore entonces esta es una maquina vamos a llamar la maquina de inteligencia colectiva y queremos saber que ocurre dentro que podemos hacer entonces básicamente para saber lo que ocurre dentro el modelo que yo propongo son estos cuatro puntos esta es la metodología para hacer una reflexión sobre inteligencia colectiva primero me explico lo que quiero decir es que en cualquier proyecto colectivo yo me hago estas cinco preguntas cualquier proyecto colectivo lo paso por este filtro que es lo que me permite hacer un diagnóstico de si ese proyecto colectivo se ha hecho bien o no se ha hecho bien lo primero que me pregunto es que desafíos o que tareas el proyecto ha abordado el que ya desde ahora digo que hay tareas o desafíos que son más fértiles para trabajar con inteligencia colectiva que otros hay desafíos que son más colectivos y hay otros que son más individuales hay desafíos que funcionan mejor con tres personas trabajando dos o tres o una y otro funciona mejor con grandes personas depende un poco de que desafío abordemos para que el interés colectivo tenga sentido o no tenga sentido segundo quienes participan esto es un tema importantísimo que personas participan participan por invitación lo que llamaríamos expertos participan por autoselección la gente se apunta a todo el que quiere la participación es abierta esto es otro tema que tendremos que discutir mucho esto influye en el resultado tercero ¿por qué participan? ¿cuáles son las motivaciones? ¿la gente está motivada? ¿no está motivada? ¿la proposición de valor del proyecto coincide con las expectativas de la gente? ¿o hay un desfase? ¿el por qué? muchos proyectos han fracasado porque los por qué la proposición de valor no era suficientemente atractiva para que el proyecto salga adelante y el cómo cómo se agrega cómo se convierten recuerden lo que dije al principio las opiniones individuales en una opinión colectiva ¿vale? y por último la gobernanza cómo se distribuye el poder dentro del grupo cómo se distribuye si hay liderazgo si no hay liderazgo si el liderazgo es distribuido no es distribuido etcétera son cinco aspectos que tendríamos que trabajar y entonces el modelo analítico y con esto voy a terminar esta parte que vamos a usar para la reflexión que voy a abrir pronto sería la siguiente vamos a imaginarnos os voy a contar cuáles son los siete o ocho factores que determinan que un grupo sea más inteligente o sea menos inteligente tomamos esto de referencia para el debate posterior vamos a imaginarnos como dice David Weinberger vamos a llamar habitación habitación al espacio donde un colectivo debate solo un desafío la habitación es metafórica puede ser internet o lo que sea pero vamos a suponer vamos a suponer que los que estáis aquí efectivamente estáis en una habitación pero esto puede ser digital estamos en digital cada uno en su sitio y vamos a hacer un ejercicio de inteligencia colectiva entonces aquí están las cabecitas de todas las personas que están en el colectivo lo que llamamos el colectivo entonces la primera fase del modelo que tenemos que pensar es cómo cómo la información entra a ese grupo o sea cuando ese grupo se reúne para hacer una reflexión colectiva la primera pregunta que me gustaría hacer es qué información tenemos en ese grupo para trabajar el desafío ¿me explico? o sea cómo entra esa información en esas cabecitas o qué traen esas cabecitas al grupo ya veremos después la segunda fase que sería cómo interacciona el grupo pero a mí me interesa primero saber esas personitas que están estas personas que están aquí qué información trae y si la información que trae es suficiente para resolver el problema ¿vale? entonces aquí vamos a tener tres desafíos el primer desafío importantísimo yo no me cansaré de decirlo la diversidad si el grupo no es diverso si no aseguramos que hay diversidad en el grupo tenemos grandes probabilidades que caigamos en situaciones de group think o pensamiento de grupo o también se le llama cámaras de eco todo el mundo empieza a repetirse lo mismo yo digo tú y al final nos reforzamos nos reforzamos nos reforzamos en la misma idea y cada vez somos más sectarios suele ocurrir en internet cuando se crean grupos muy homofílicos no hemofílicos homofílicos la gente se parece demasiado si la gente se parece demasiado entonces para mí un indicador importante para saber si la inteligencia objetiva va a funcionar es el grado de diversidad de los miembros del grupo hay que optimizar la diversidad todo lo que se pueda ¿bien? entonces la pregunta que me hago ¿el grupo dispone de las personas que tienen la información relevante para resolver el problema o faltan sensibilidades faltan piezas falta gente que debería estar aquí y no está aquí esto es una primera pregunta que habría que hacer por tanto primera lección o primer mensaje los grupos que no son diversos o que son demasiado parecidos tienden habitualmente al grupo o pensamiento de grupo a las cámaras de ecos a repetirse uno a otro a adoptar posturas sectarias después si queréis podemos poner ejemplos de esto segundo tema la independencia este es un tema muy muy importante y es un hasta cierto punto un poco paradójico y es estas cabecitas que están aquí participando vamos a suponer que en principio son diversas pero vamos a imaginarnos la pregunta que me hago aquí es estas personas como han construido la opinión que traen al grupo repito la idea como estas personas han construido la opinión que traen al grupo si resulta que en el proceso de construcción de su opinión todos han usado las mismas fuentes de información repito la idea si resulta que en el proceso de construcción de su opinión todos han usado la misma fuente de información la diversidad tiende a cero, aquí estamos hablando del caso típico de los famosos documentos de trabajo o documentos para la discusión que usan los comités o los equipos de trabajo, un solo documento para los 20 miembros del comité, hay una persona que se encarga de hacerlo y la gente lo lee y va a la reunión a discutir entonces ahí las personas, aunque en teoría puedan ser diversas, el marco de la deliberación se reduce mucho porque todo el mundo parte de una misma información entonces la riqueza de estos procesos es que cada cabecita de la que está aquí, llegue al debate con un criterio propio que esté basado en información local, en información que ha recogido en su propio entorno porque la inteligencia colectiva se basa precisamente en construir una un puzzle en el que la riqueza viene dada por la diversidad de puntos de vista pero si todo el mundo pasa por el mismo filtro antes esa diversidad se reduce, se anula, se pierde entonces si yo tengo que discutir un desafío complejo lo primero, y esto es lo que yo llamo introducir diversidad por diseño por diseño yo tengo que preocuparme que cuando vayamos al debate haya tres informes distintos elaborados por autores distintos y de ser posible con puntos de vista discrepante eso hace que 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 fuerce por diseño a que a que no hay homofilia en los puntos de vista y además que viene Jesús y Jesús cuando va a la reunión construye a su punto de vista entonces esto tiene que ver con una idea que yo suelo decir a la gente le sorprende bastante cuando digo la inteligencia colectiva paradójicamente es un proceso que no puede existir sin responsabilidad individual o sea no hay inteligencia colectiva sin responsabilidad individual de verdad porque entonces lo que construimos es pensamiento de grupo o sea la gente se tiene que preparar antes de los procesos de inteligencia colectiva se tiene que preparar antes por eso yo suelo hablar de inteligencia colectiva en dos fases primero el colectivo tiene que preparar su criterio propio sin escuchar a los demás yo no escucho a nadie yo construyo bueno no escucho a nadie de los que van a ir al grupo a discutir yo puedo recoger opinión en mi entorno yo siempre hablo de dos fases una primera fase donde tú construyes tu opinión propia trabajándote el desafío y una vez que hayas construido tu opinión propia te vas al grupo a la segunda fase a compartir tu opinión pero primero tienes que construir tu criterio propio si no vas a ser presa fácil del grupo 5 porque además ocurre otra cosa muy curiosa si se juntan 20 personas hay 5 que se han preparado bien y 15 no las 15 son terminan haciendo lo que opinaban los 5 que se habían preparado bien porque ahí hay una una diferencia de capacidad y competencia enorme entonces de hecho ha habido situaciones en la que en procesos de interés colectivo que hemos llegado a decir si no te preparas no participas si no te preparas no participas si hay 4 documentos que hay que leerse tienes que leerte los 4 y tienes que demostrar que estás preparado y bueno evidentemente la motivación la confianza la gente tiene que estar motivada porque puede ser la gente puede ser diversa la gente puede ser independiente pero que puede ocurrir que no que a ver podemos tener en el grupo vamos a suponer que las personas que están aquí son suficientemente diversas y han construido su opinión de una manera muy independiente pero sin embargo no estéis por ejemplo motivados para dar esa información al grupo o sea yo puedo tener el grupo más diverso del mundo que si que si la gente no habla y no comparte lo que sabe hemos perdido las ventajas de la diversidad entonces aquí se dan tres fenómenos que me gustaría diferenciar el primero puede haber mucha gente aquí que tenga cosas interesantes que contar pero que por pereza o por indiferencia no lo haga por apatía hay mucho de apatía si no se crea un contexto facilitador que motive a la gente a compartir lo que sabe que va a ocurrir vamos a perder un montón de información interesante en este grupo porque no estoy motivado para qué si después lo que yo cuente no va a servir para nada o no me apetece entonces por apatía o por pereza puede ocurrir que perdamos mucha información que sea útil para el proceso entonces hay que crear un entorno en el que todo el mundo cuente lo que sabe vale hombre pero también hay otros problemas que los estudios de inteligencia lo definen como presión social y presión informacional y voy a ver la diferencia porque esto es muy interesante vamos a suponer que esta ¿cómo te llamas? Ángeles Ángeles vamos a suponer que Ángeles tiene una pieza de información que nos vendría súper bien para resolver el problema que tenemos lo que ella sabe va a ser muy útil para nosotros ¿no? y Ángeles está motivado o sea no tiene un problema de apatía con lo cual Ángeles va a contar al grupo su punto de vista que va a ser útil para el grupo pero vamos a suponer que cuando Ángeles Ángeles va a terminar en tu rato me empiezo a ir a los compañeros a hablar y ve que la mayoría de la gente tiene una opinión diferente a la de ella sé que hay una opinión mayoritaria que va totalmente en contra de la de ella entonces muchas veces ocurre que cuando tú te sientes en minoría la pregunta que te haces es no deben estar tanta gente no debe estar equivocada ¿no? entonces es lo que se llama una presión informacional que es que tanta gente está diciendo una cosa que no tiene que ver conmigo hasta me me inigo ¿no? me inigo y digo bueno ¿será que yo estoy equivocada? ¿debo estar equivocada? ¿o debo estar equivocada? porque tanta gente hay un tema es como si es como si las ideas tuvieran más reputación mientras más gente la apoye cosa que no es verdad ¿no? puede ser o puede no ser pero entonces hombre entonces me callo no voy a decir porque yo veo que estoy inminente ahí es donde viene el gran problema empieza a producirse una especie de homofilia artificial homofilia todo el mundo empieza a converger alrededor de ideas mayoritarias y esas ideas minoritarias que a lo mejor son las correctas se terminan no planteando porque a nadie le gusta sentirse en minoría ¿vale? eso es presión informacional pero ojo Ángel termina cambiando su opinión como ve que la mayoría opina una cosa y termina votando al final a favor de la mayoría porque la han convencido tanta gente no debe estar equivocada ¿vale? pero después se da otro escenario que es lo que llamamos la presión social que es diferente en la presión social Ángel no habla porque Jesús que es un autoritario que no lo es pero Jesús es un autoritario Ángel sabe que si ella dice algo que Jesús el jefe no le gusta la van a machacar entonces desde el punto de vista de la autoridad prefiere inhibirse porque no hay un entorno facilitador hay un entorno jerárquico de falta de honestidad que hace que Ángel aunque tenga una información relevante para el grupo no la comparta pero ojo no solo tiene que ver porque no le echemos la culpa a los jefes que siempre le echamos la culpa a los jefes también puede ocurrir que haya presión social del grupo es el famoso cancino o cancina tú eres mosca cojonera ¿no? y empiezas que yo sigo creyendo que esto es así que no, que no que os está equivocando ¿vale? ojo la Ángel cancina ¿qué cancina es? ¿qué cancina es? entonces el grupo presiona para que Ángel se calle y si encima hay prisa para llegar una porque tenemos hay que recoger al niño en la guardería o lo que sea lo tenemos fatal entonces ahí hay una presión social ya no del jefe para que las opiniones minoritarias se adapten a la mayoritaria y eso es otro problema entonces ahí es cuando hay que introducir por diseño esto que hablo del diseño la figura oficial formal de la mosca cojonera pero oficial oficial o sea a Ángel Ángel se le declara la mosca cojonera pero se le reconoce en el grupo con ese rol y entonces ya Ángel no se inhibe más porque su rol como en el grupo es hacer de mosca cojonera ¿me explico? entonces está legitimada en esa postura entonces ese papel discrepante que ella tiene está sistematizado en el grupo por tanto nadie puede nadie le puede echarle cara porque se le ha asignado ese rol en todos los grupos tiene que haber como digo yo idiotas sistémicos o mosca cojonera sí que se le de verdad porque con eso se lucha se lucha así se lucha contra el pensamiento de grupo porque se ha avalado ese comportamiento de la mano uno tres cuatro porque se repartan las penas entre más de uno y ahora venimos del otro lado aquí hemos dicho cómo entra la información al grupo y ahora cómo se agrega la famosa agregación cómo se suman las opiniones y aquí tenemos primero un tema muy importante se han hecho estudios que demuestran que la inteligencia colectiva el factor que más influye en la inteligencia colectiva en el grupo es la equidad conversacional ¿qué significa equidad conversacional? que se distribuya la conversación en el grupo que nadie tenga un monopolio sobre la conversación que no haya charlatanes que hablen el 80% del tiempo y gente tímida que no hable mientras más se han hecho estudios con un cacharro que se llama sociómetro que se le pone aquí y que mide el tiempo de participación de cada uno y después se compara si hay correlaciones entre el tiempo de participación de cada uno con los resultados del grupo y se ha demostrado que los grupos que tenían más distribución de la participación eran más inteligentes colectivamente que los que tenían una distribución muy desigual bueno y me dices oye por diseño ¿cómo puedo resolverlo? fíjense que estoy insistiendo que por diseño se puede reducir la estupidez colectiva pues yo tengo dos medidas prácticas muy sencillitas si tú quieres si tú no quieres que los charlatanes se apropien de la conversación con lo cual se reduciría el interés colectivo introduzco dos medidas muy sencillas la primera norma de la reflexión todos los presentes tienen que hablar no nos vamos de aquí hasta que todos hayan hablado por lo tanto reduzco el temor a la persona tímida la persona tímida sabe que va a tener que posicionarse va a tener que construir una opinión y la va a tener que compartir porque oye y si resulta que la persona tímida era la persona más lista del grupo ¿por qué nos vamos a perder una información de tanto valor? vamos a hacer hablar a todo el mundo primera norma de la reflexión todo el mundo tiene que hablar ¿vale? todo el mundo por norma segunda norma la famosa este famoso de 59 segundos entonces en el primer caso estimulamos a los tímidos en el segundo caso acallamos a los charlatanes todo el mundo nadie puede hablar más de 59 segundos por lo tanto el charlatán entonces así conseguimos que haya un equilibrio y haya una equidad conversacional en el grupo que todo el mundo intervenga fíjense que ocurre en la reflexión colectiva lo mismo que ocurre me encantan las analogías lo mismo ocurre con los mercados ojito con esto lo mismo los liberales defienden que el mercado es lo mejor pero en la realidad ¿qué pasa con los mercados? siempre gana el más fuerte si tú dejas un marco de interacción como los mercados sin regulación siempre ganará el más fuerte en detrimento del más débil por tanto esa es la falacia del pensamiento liberal entonces para que para que haya más justicia en la sociedad hay que introducir regulaciones para que haya igualdad de oportunidades para que sea débil tenga las mismas oportunidades que sea fuerte pues aquí pasa lo mismo paradójicamente en la reflexión colectiva cuando tú dejas que la reflexión sea espontánea es peor ¿me explico? para que una reflexión colectiva fluya hay que introducir estructura que a veces coarta la libertad de la gente porque de esa manera corriges un factor corriges por decirlo como la desigualdad de oportunidades que existen de base en la personalidad de las personas que participan ¿me explico? entonces paradójicamente hay mejor resultado cuando coartas la libertad y generas estructura entonces la tesis es esta en la inteligencia colectiva hay que introducir estructura en la conversación estructura es importante para que haya igualdad de oportunidades si no vas a terminar escuchando el 80% de los charlatanes y te vas a perder un montón de información interesante porque la gente le da vergüenza o le da temor después lo de la estructura que haya una estructura en la conversación este es otro fallo los que habéis participado en foros a ver que los foros terminan siendo gallineros y su portagón dejaste horroroso te vas mañana no hay una estructura para agregar por ejemplo no hay categorías para llamar a los mismos a las cosas el mismo tema no hay hilos bien ordenados hay que estructurar la conversación porque de lo contrario esto es un caos yo después voy a poner ejemplos de partidos políticos y situaciones que se han dado donde por falta de estructura se ha tendido a un absurdo que no que inteligencia colectiva no tiene nada otro tema el filtrado esto es otro tema interesante hombre cuando tú escalas y empiezas a ver mil personas dos mil personas participando ¿qué pasa con cómo accedes a los contenidos de más valor? eso es lo que nos pasa cuando escalamos que te pierdes en tanta información entonces un tema importante es introducir mecanismos de filtrado de la información filtrado colaborativo por ejemplo que las opiniones más interesantes estén arriba que la opinión menos interesante estén abajo la gente tiene que participar para filtrar la información de modo que el camino a los contenidos a los contenidos relevantes sea el más corto pero ojo hay un filtrado que yo llamo por relevancia para poder acceder al conocimiento relevante pero hay otro filtro que llamo que es el filtrado por robustez digamos de algún modo que es cómo filtras los spam cómo filtras los trolls el mecanismo de inteligencia colectiva también tiene que nutrirse de mecanismos defensivos para que gente que quiere destruir el sistema el sistema los expulse de una manera colaborativa ya sea poniendo flag de esto bandera en negativo algún mecanismo tiene que haber para filtrar también los comportamientos destructivos repito la idea algún mecanismo tiene que haber para filtrar los comportamientos destructivos yo conozco proyectos colectivos que se han ido que han fracasado porque han sido demasiado permisivos con los comportamientos destructivos seguro que todos vosotros conocéis algunos que llegan cuatro troll y se cargan en el sistema y por último el mecanismo de creación que se utiliza que mecanismo utilizamos para para agregar para sumar aquí hay muchos tipos de mecanismos aunque no y bueno y esta es mi última diapositiva para dar el paso a bueno pero esta historia que estoy contando no sé si os suena compleja pero ni hemos empezado ni hemos empezado porque mientras más tiempo profundizas en estos temas te das cuenta que hay cada vez más dilemas 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 conflictos contradicciones siempre hay continuos con un atributo que contradice al otro donde te mueves hacia la derecha hacia la izquierda y voy a poner algunos ejemplos que son dilemas que yo para los que yo todavía no tengo respuesta todavía no me los he planteado es el primer paso y más y muchos más vamos a revisarlo muy rápido el dilema entre expertos y colectivos vamos a suponer tengo un problema complejo que haríais vosotros un problema complejo a resolver que pensáis que sería bueno consultar al colectivo porque el colectivo nos ayude a decidir o es mejor coger 4, 5, 6 expertos gente que sepa mucho del tema y y decidir con ellos esto sería el anti inteligencia colectiva aunque el que se reúna a 5 o 6 personas y hay cierto grado de inteligencia colectiva son expertos aquí estamos hablando de expertos por un lado y de sabiduría popular digamos salida de las multitudes si el problema es muy complejo ¿qué pasa aquí? os pongo un ejemplo un club de fútbol en vez de que haya un entrenador que sería el experto cada vez que se toma una decisión se le pueda consultar a los hinchas del club para que los hinchas del club decidan colectivamente por ejemplo el mejor fichaje el mejor fichaje suponiendo que esto se pudiera hacer rápido suponiendo que por ejemplo estos son ¿qué pasa? que tiene que haber un entrenador porque es experto y sabe o resulta que a lo mejor el colectivo se equivocaría menos ¿no? ¿y qué pasa con las elecciones? pongámonos en el escenario que en vez de haber olvidémonos del factor legitimidad que el factor legitimidad lo marca todo olvidemos de la legitimidad y pensemos ya en términos pragmáticos ¿vosotros creéis que se eligiera mejor al gobierno de España al gobierno de Cataluña si hacemos un grupo de 100 expertos y deciden el gobernador o crees que se elige mejor votando todos los catalanes o todos los españoles? no son preguntas tontas ¿eh? cuando digo que se decida mejor me refiero a si la decisión final satisface mejor los intereses de los participantes sería mejor el ejemplo de Escocia que eso fue un debate muy gordo el referéndum de Escocia el referéndum de Escocia dijo no como resultado y la gente se preguntaba ¿qué es mejor? que los escoceses voten para decidir si sí o no o podemos juntar a un comité de sabios de 100 tíos y tías súper listos y que decían si le convendría a Escocia ser independiente o no es el mismo debate no es fácil la respuesta no vayan a pensar que es tan fácil estoy dejando el factor legitimidad aparte el factor legitimidad ya desmonta cualquier sistema los escoceses tienen que votar masivamente para decir porque es su futuro pero descartemos el factor legitimidad por ejemplo un equipo de fútbol olvídate de la legitimidad en principio tú dirás bueno el hincha pagó una cuota anual tendría que tener derecho pero bueno no es lo mismo ¿me entiendes lo que digo? pero tela marinera la cantidad de derivaciones que trae esto es súper complejo este tema y lo dejo en la mesa lo podemos discutir segundo el dilema entre diversidad y afinidades y explico lo que quiero decir con esto ya he dicho antes he hecho aquí una apología de la diversidad que tenemos que ser diversos pero que cantidad de diversidad podemos gestionar que cantidad de diversidad podemos gestionar puede llegar un momento que la diversidad sea tan gorda que sea tan desgastante gestionar aquello que el proyecto no vaya a negociar entonces probablemente hay un punto óptimo de diversidad a partir del cual ya no conviene añadir más diversidad ¿entendéis la idea? imaginemos que ahora queremos no sé echar para adelante un proyecto y de modo no quiere ser tan variado que mete gente que no está de acuerdo esencialmente con el objetivo entonces vais a ver que ahí hay que encontrar una especie de equilibrio entre diversidad y afinidad en cuanto a propósitos a sentido común no sé ahí hay también otro dilema importante el tercero este se llama este le voy a poner el nombre el dilema de Podemos hay varios de Podemos aquí hay varios eficiencia eficiencia versus legitimidad tela manídera a ver un partido como Podemos que nadie se ofenda si es votante de Podemos porque yo no voy a decir mi punto mi digamos pero a mi se me nota por donde cogeo muy fácil cuando cuando un partido crece o cuando un cuando un colectivo crece tú quieres que el colectivo sea participativo crece escala 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 y que ocurre cuando escala si tú quieres que las decisiones sean legítimas tú tienes que consultar a todo el mundo para que sean legítimas porque tú me estás diciendo que esto es un modelo participativo nuevo diferente a todos los partidos por lo tanto yo espero que los círculos sirvan para debatir las decisiones más importantes eso es legitimidad pero por otro lado si tienes que ir al círculo a recoger opinión de cada cosa importante que ocurra se pierde eficiencia porque entonces el timing el tempo político tiene una velocidad con lo cual entonces ¿cómo consigues legitimidad de decisiones con cierta coherencia con el modelo participativo y que al mismo tiempo tengas una velocidad suficiente para dar respuesta al tempo político? esto tela os cuento por ejemplo yo soy yo soy un defensor de causas pedidas y yo soy bético del Betis si no hubiera sido del Barcelona o del Madrid como Jesús seguro o de la Almería tú no serás de la Almería tú eres muy listo tú de la Almería no eres entonces ayer me acaba acabo de leer una noticia que tiene que ver con lo que estoy contando es que el Betis el director deportivo había fichado un jugador que se ha damiado que parece ser que es muy bueno y esa sería la figura del experto que toma la decisión dice este jugador lo quiero negocia con el jugador y dice pero claro como el Betis ahora es de los béticos no de la opera ya sino de los béticos se lleva a un consejo de administración donde colectivamente se discute si se aprueba el fichaje o no y el consejo de decisión pum lo tumba o sea la decisión colectiva que ya retardó la decisión de fichar al jugador echa abajo la opinión de un experto tendrá razón o no tendrá razón sabe que no tengo me inclino a que se han equivocado pero a lo mejor no resulta que el colectivo es sabio y el colectivo lo que ha hecho es corregir un sesgo individual que tenía el director deportivo no lo sé tengo dudas pero me inclino en este caso a pensar que la opinión del experto era más correcta entonces hay legitimidad si el director deportivo decide fichar a ese jugador hay una falta de legitimidad si no la aprueba el colectivo porque entre otras cosas son accionistas el accionista de una empresa es como el ciudadano en unas elecciones nacionales hay legitimidad también de decisión cuarto punto estandarización y flexibilidad ¿qué se refiere? ahora que os dije si tú quieres agregar colectivamente tienes que construir un lenguaje común que todo el mundo hable en la misma lógica y aquí vuelvo a Podemos no sé si os acordáis cuando Podemos tenía su debate interno para elegir los programas había un programa ético un programa político un programa no me acuerdo había tres bueno y lo creo que se presentaron lo hicieron participativo creo que se presentaron como 70 80 no sé una cantidad enorme de propuestas ¿qué ocurría aquí? cada propuesta estaba escrita con su lenguaje con su estructura con su todas no tenían la misma estructura y como todos no tenían un molde similar no se podían comparar ni se podían sumar ni podían coger me gusta esta medida de este con este con este con este con este y podías agregar si había un lenguaje común para sumar esto es muy importante no hay inteligencia colectiva si no se estandariza el lenguaje porque no puedes sumar no puedes agregar y esto es un tema que se descuida un montón en inteligencia colectiva da la impresión que la inteligencia colectiva es una deliberación caótica donde todo el mundo habla como quiere no hay que llegar a un lenguaje común para poder agregar si no no podemos agregar pero por otro lado a medida que estandariza pierde flexibilidad porque resulta que la gente a lo mejor no puede llamar las cosas como quiere tiene que usar el lenguaje que ha sido negociado colectivamente ¿vale? oh descentralización este es otro de los grandes dilemas de Podemos y de otros partidos y de otros grupos descentralización versus coherencia identitaria también tiene que ver con los holding en las grandes corporaciones tú quieres descentralizar quieres que las unidades reflexionen por su cuenta pero quieres también mantener una coherencia como identidad o sea Podemos es Podemos y tiene una serie de mensajes programáticos que tienen que cumplirse en todos los sitios si tú sueltas autonomía para que las unidades las provincias digamos tomen decisiones propias ahí hay una tensión entre autonomía y coherencia identitaria como organización pues ahí también hay muchos problemas en cómo resolver ese dilema bueno apertura y robustez aquí también hay otro problema a medida que tú abres más un sistema a medida que lo abres más a la patricencia más peligro tienes de que haya por ejemplo información que se publique que sea dañina o información que se publique que sea errónea ¿sabéis? y después bueno la intentas corregir pero ya ha generado el daño que ha generado el conflicto entre proceso proceso y resultado hay gente que pone hincapié en el proceso hay gente que pone hincapié en el resultado por ejemplo en el caso de Podemos podríamos preguntarnos podríamos preguntarnos si llegar al poder llegar al poder que ha sido la gran prioridad de Podemos porque Podemos siempre ha dicho asalto al poder asalto al poder justifica que el proceso haya sido menos democrático que sea más de decisión de cúpula no sé yo no quiero podríamos discutir o no o al contrario había que sacrificar el proceso para que el resultado se notara en términos electorales y por último el conflicto entre generar orden generar pauta en los procesos o dejar que aflore espontáneamente hay procesos que por emergencia han ido muy bien ejemplos de emergencia la caída del muro de Berlín la caída del muro fue un proceso colectivo totalmente emergente no había liderazgo el 15M también fue un proceso emergente que creció de manera natural bueno yo he preparado no veo Jesús ¿dónde está el material? no lo veo ah ya está entregado ah vale vale bueno ah me alegro me alegro así mejor todavía yo preparé una tablita o para una tablita que es una especie de agente de investigación con temas con temas que digamos para ordenar un poco lo que he dicho son temas que influyen con unas preguntas claves que nos hacemos en el proceso de inteligencia colectiva un poco para para daros pistas de fíjense que en la columna en la columna de la derecha yo he puesto todas las críticas que se le hacen a la inteligencia colectiva fallos que produce la inteligencia colectiva y he puesto al lado de la izquierda que tenemos que resolver para que esos fallos no se den entonces yo ahora yo he terminado mi presentación y entonces os doy la palabra para que bueno reflexionemos juntos me hagáis preguntas yo encantado en que esa reflexión me parece que lo más interesante viene ahora así que tenéis la palabra y estoy aquí a vuestra disposición sí sí que la palabra no se dene la palabra